¡Suscríbete al canal! De vídeo que bueno, cada vez que lo hago pues se me pone una sonrisita increíble Venimos con la bruja madre, ¿vale? Vamos a subir la brujita madre, vamos a subir la viejita Ya saben que, bueno, es una carta que se usa en muchísimos mazos fuertes del meta Como pueden ser este de gigante noble Y también como pueden ser este de gigante eléctrico, ¿vale? Dos mazos buenísimos, se puede jugar en muchísimos más, como ya saben Incluso más nobles, hay más nobles por ahí Distintas variantes, algunos con príncipe oscuro, otros con bárbaros de élite Y vamos a jugar luego una partita con cada mazo a ver que tal nos va el ladder, chicos La verdad que súper contento de subir esta brujita al nivel 13 Estoy súper, súper contento Ya que como digo, creo que vamos a poder subir en ladder bastantes copitas, chicos Lo primero que vamos a hacer, gente, es... He comprado el Paz Royale Y lo que vamos a hacer es coger, como no, el libro de libros, ¿vale? Así que vamos a ello, chicos Vamos a coger las mil moneditas Se viene pronto también, chicos, la mega apertura, ¿vale? La mega apertura Así que estén al loro, agüita, la mega apertura que se viene también 1315 monedas, tenemos 3 gemitas Vamos a coger por aquí un comodín La furia, perfecto Bueno, si nos tocara ya una legendaria sería increíble No creo que tengas esa suerte Pero bueno, es lo que hay Vale, vamos a coger esto por aquí Que son más monedas Que a mí lo que me interesa ahora es coger monedas Y coger, sobre todo, cartas legendarias, ¿no? Del resto ya más o menos está prácticamente Así que sobre todo oro, ¿vale? Yo lo que quiero es coger oro, gente Como un pirata, ¿eh? Estoy como un pirata ya, cogiendo oro ahí a tope Vamos a coger por aquí 20 bolas de fuego Vamos a coger por aquí otro cofre Que nos van a dar mil 356 Dos gemitas Tenemos por aquí los comodines de nuevo Perfecto Cinco chozas Nueve recolectores Y 70 caballeros, gente Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Vale, vamos a coger por aquí esto Que nos va a dar 10 cazadores Nada mal tampoco Y vamos a coger el último cofre Antes de coger el libro de libros, gente Tengo por aquí dos gemas Perfecto Los clones El trío Los 70 teslas Y 11 torres bombarderas Y por fin, chicos Como no Vamos a coger este pedazo Del libro de libros Que no tengo ninguno Vamos a coger uno inventario lleno Y ahora sí vamos a poder subir Esa brujita madre Al 13, ¿vale? La idea, chicos Es luego Bueno, luego Mañana o el miércoles No sé cuál de los dos Pero pronto se vendrá La mega apertura Que vamos a hacer aquí en el canal Vamos a abrir todo lo que es el pass royal 9800.670 Sí, señor Como digo Vamos a abrir todo el pass royal Vamos a abrir las recompensas De la escalera de ladder Vamos a abrir Los cofres que tenemos por aquí Debajo, cofre mega relámpago Y cofre épico, por cierto Y también vamos a abrir Un cofre de la guerra de clanes Que también trae legendaria ¿Vale? Así que todo eso será En los próximos días Haremos una mega apertura, chicos Ahora sí Vamos a, como no A subir la brujita Vamos a subir la viejita A nivel 13 Que ya hace falta Gente Vamos a subir por aquí A nivel 10 Perfecto Vamos a subir por aquí Creo que tengo que usar Sí, tengo que usar comodines Tengo que usar comodines Vale Y ahora ya vamos a empezar a usar Los comodines Que, vale Tengo 18 Así que tenemos de sobra Vamos a usar 5 comodines Esta brujita madre Para subirla aquí a nivel 12 Vamos a cogerla a 10 de 10 Ahora la vamos a subir a nivel 12 Como no Ahí estamos Nivel 12 Y ahora ya Pues vamos a usar Como no Nuestro libro de libros Que acabamos de coger Ahora mismo Y lo vamos a usar En la brujita madre Y va a subir de 0 de 20 A 20 de 20 Vamos a poder subir Esta pedazo de legendaria Al 13 Chicos Vamos ahí Vamos a ello Vale Legendaria por ahí Perfecto Vamos a usar las monedas No voy a usar de momento La moneda mágica Vale La moneda mágica Quiero usarla en la próxima legendaria Que voy a subir Esta temporada Vamos a subir 2 legendarias Al 13 en el canal Y tenemos por aquí La brujita madre Chicos Brujita madre Nivel máximo Como no Vamos a sacar una fotillo de rigor Que siempre gusta Siempre para la miniatura Y algunas cositas más Pues siempre gusta Vale Y tenemos ya la brujita madre A nivel 13 Chicos 1600 puntos estelares Que nos llevan por ahí Y ya tenemos como ven La brujita madre Al 13 Increíble La verdad Brutal Tener esta legendaria Que me encanta muchísimo Vamos a jugar Una partida con cada mazo Como les estaba comentando Tenemos este de noble Con bruja madre Megasbirro Bola de fuego Príncipe Oscuro Pescador Jaula Y barril de bárbaro Y también tenemos El otro mazo Que sería Bombardero Bruja madre Dragón infernal Príncipe Oscuro Rayo Tornado Gigante Eléctrico Y jaula Del forzudo Chicos Vamos a jugar Dos pedazos de partidas En ladder Con estos dos pedazos De masos Y vamos a probar Esta brujita madre Al 13 Gente Que contento estoy Que contento estoy Vamos con la primera partida Vale chicos Primera partida Vamos a jugar contra Buena suerte Buena suerte Buena suerte aquí compañero Vamos a jugar contra un compañero Búlgalo Por lo que parece De Bulgarian Mid Tiene el clan por ahí Contra nuestro compañero Istoyanov Vamos a ver que nos lleva Nuestro compañero Istoyanov Y hemos vuelto El masito De gigante noble Chicos Vamos a ver Que podemos hacer De momento Bandida Osea Si Esa bandida Y el ariete Lamentablemente Como estaba teniéndome Va a ser peca Vale Partida complicada Así que vamos con calma Esta partida Está difícil Hay que intentar Pues al peca Vale Reventar al peca Porque si no Nos va a reventar al noble Lógicamente Así que Poco a poco chicos Poco a poco Vale Vamos a entrar por aquí El principio oscuro Y tiraremos por el otro lado El megasbirro Perfecto A ver Si nos tiran la bandida Vale Voy a entrar por aquí Rápido La brujita madre Gente Para este Vale Ay Nos va a dasear A la brujita Que pena Que pena A ver si mata al arquero Vale No mata al arquero Pero Va a salir un puerquito Aún así Vale Está bien Está bien Me gusta gente Me gusta lo que veo Cuidadito el príncipe Que va a hacer daño Vale Me gusta gente Vale Tiene Tiene peca Partida complicada Partida complicadísima Así que con mucha calma Con mucha Mucha calma Chicos Bueno El noble No hay que tirarlo Hasta el por dos Vale El noble Bueno Diría que Ni hay que tirar Bueno Ahora si que podríamos tirarlo Puede haberlo tirado Ahora mismo Gente El noble Por el otro lado Para que tuviera que Gastar cosas De hecho lo vamos a hacer Vale Vamos a hacer ahora esto por aquí Un principito por este lado Y cuidado Cuidado eh Cuidado ahora Porque se viene La La Gigante padre ahí ¿No? Vale Otra por aquí El pescador Para coger al peca El peca que yo creo que pega uno Espero que no Vale Pega uno Pega uno el peca Vale Lo malo es que A ver Va a activar torre el peca Todo muy bien ¿No? Todo muy piola Pero Pero bueno Nos ha hecho mucho daño También hemos hecho muchísimo daño En el otro lado En la parte del De la Su torre De derecha Así que nada mal Pero Mucho cuidado Porque como digo Todavía no está ganado Ni mucho menos Está una partida demasiado Demasiado empatada Gente Vale Vamos a esperar un poquito Vamos a tirar por aquí La brujita madre Y creo que ahora mismo Vale Iba a decir que iba a ser buena Pero Me ha tirado ahí una Vale Voy a traer por aquí una bola rápida Porque si no Nos va a reventar ahí a la A la brujita Y no queremos eso gente Vale Esto por aquí Perfecto Megafirro que va a ser bastante bueno Aquí vamos a Proteger nuestra torre Con esa brujita madre No tiene el peca Ahora mismo Vale No tiene Bueno ahora puede que si Que lo haya ciclado ya Pero bueno Lo que vamos a intentar hacer aquí Es llevarnos el peca En el caso que tire el peca No le va a dar Vale No le va a dar para el peca Vale El pescador que va a coger eso Así que eso va a ser torre Perfecto Ponemos aquí la jaulita chicos Y esto va a ser partida Porque no veo de que manera Va a poder el compa Vale Bueno pues Espérate que tiene bola Tiene todavía bandida Vale Ahí está Ahora si que le vamos a ganar esta partida Bien jugado compañero El noble que ya estaba pegando en torre Y la verdad que lo hemos jugado Bien inteligente Porque es una partida Como digo Complicadísima Ya que tiene muchas herramientas Para parar nuestro noble Tiene incluso bola De fuego Para la bruja madre Y el peca Lógicamente el peca Pues es un problema Para el noble ¿No? Mazo increíble O sea con este mazo Voy a subir muchísimas copas Así que gente Estoy súper súper contento Vamos con la segunda partida Vale chicos Vamos a jugar la segunda partida Contra Kani De Campfire Vamos a ver que nos lleva Nuestro compañero Kani Y vamos a jugar Con el masito ahora De gigante eléctrico Chicos Mazo también Que me encanta Mazo buenísimo Ya saben que este mazo Me gusta más el de noble Ahora mismo Pero este mazo también Está súper guapo Y tenemos aquí Como no A la brujita A la brujita madre Con nuestro gigante eléctrico Nada mal Vale Se acaba de dejar una bola Bastante mala Porque la bola Le ha dado solo al Al bombardero Así que vamos a Tirar por aquí Ya nuestro Vale Tiene peca gente Wow No me esperaba el peca ese No me esperaba ese peca Chicos Vale A ver Lo bueno es que el El forzudo le va a pegar Bastante duro Al peca Y lo va a dejar Prácticamente muerto Lo malo es que Lógicamente Se vino un peca Para nuestra torre Y eso siempre da miedito Eso siempre da miedito Gente Vale Vamos a tirar esto por aquí Vamos a matar al peca A ver si no mata Nuestro príncipe Vale No mata al príncipe Está bien Está bien Me gusta lo que veo Ha sido mucho daño Pero también es verdad Que yo aquí le voy a cascar Un rayo Yo aquí le voy a cascar Un rayo gente No sé como lo ven ustedes Pero wow Si le da la bandida Uh no le da la bandida Gente Pero bueno Miren eso Miren el rayo Si le llega a dar a la bandida Hubiera sido increíble Pero aún así es mucho daño Vale Aún así es mucho daño Vale Tiene peca montacarnera Nos ha tocado dos counters seguidos Eh Nos ha tocado el counter De antes del noble Contra peca con ariete Y esta vez es gigante Eléctrico Contra peca montacarnera Eh Nada más los counters Que me han tocado Ok Vamos a tirar por aquí La bomba El Bueno El bombardero Iba a decir la jaula Pero vamos a guardarnos La jaula entonces Ya que pues va a tener aquí El compañero Muchísimas formas de Para nuestro Nuestro push Vamos a tirar esto por aquí Eh Vale Ok 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 Vamos a esperar un poquito Vamos a tirar por aquí La brujita Ahora si Vale Y tenemos ahora un problema Ya Ya que se llama Nuestro problema Se llama peca gente Vale La bola que es buena Sinceramente Es muy muy buena Pero voy a tirar por aquí El príncipe Vamos a matar a la montacarnera Ya tiene el peca listo Ya tiene el peca listo Así que mucho cuidado Vale Y a ver El problema que tengo Voy a empezar a tirar rayos Chicos Vale Perfecto Porque como digo Vamos a tener un problema Que va a ser Vale Aquí no me puedo activar torre Con eso ¿Verdad? Creo que no Creo que no me puedo llegar A activar torre Así que lo que vamos a hacer Simplemente es empezar Desde la parte trasera Con bombardero Y con brujita madre Vale Si no puedo llegar Con el gigante Ya que tiene peca Como digo Pues lo que vamos a hacer Chicos Es directamente Vale Esto por aquí Vamos a entrar por aquí El dragón Perfecto Para ir matando todo Y ahora si chicos Nos vamos a ir con El gigante eléctrico Vale Ya que tenemos ahí Bastantes cositas vivas Vale Vamos a esperar un poquito De hecho no Mira Vamos a tirar esto por aquí Vale He fallado el tornado Gente He fallado el tornado A la bruja madre Pero bueno Aún así creo que El eléctrico Tira torre El eléctrico Tiene que tirar torre Si o si Vale Y cuidado Porque he fallado El tornado A la bruja madre Cuidadito Porque había fallado El tornadito A la brujita madre Vale Ganamos Ganamos Y me va Que me hago Ganamos esta segunda partida Contra otro Segundo counter Nada mal La verdad Los mazos son brutales Me encanta jugar Estos dos mazos Bueno Digo counter Porque al final El peca es counter Del gigante Del gigante eléctrico Y del noble Vale Y además Son counter totalmente Grandes Para mis dos mazos Así que nada mal Creo que los de peca Creo no Los de peca son los dos mejores mazos Que hay de peca Y para mi O sea Contra este que jugamos ahora Para mi es el mejor mazo Que hay en todo el juego Sinceramente Esto ya es a opinión personal Pero sinceramente Me encantan Las dos partidas Que hemos jugado Contra dos counters Como digo Y todavía teníamos El dragón infernal Al doce Así que nada mal Me encanta Me encanta Esta brujita madre Ya se va anotando cositas Se van anotando ya cositas Y vamos a poder subir Vamos a poder maxear Ya nuestra Nuestra cuenta Poco a poco Y vamos a poder ir subiendo copas Vale Que al final es lo que interesa Llegar a un récord mayor El récord ahora mismo Si no me equivoco Lo tenemos en 6700 y pico copas Chicos 6776 Así que esta temporada Tenemos que llegar a por esas 7000 copitas Con la brujita madre Vale Brujita madre Y otra legendaria Que se vendrá a nivel 13 En esta temporada También chicos Así que nada Les dejo los dos mazos por aquí Y se los dejaré en el link De la descripción Por si quieren copiarlos Para poder jugarlos Vale Son dos mazos Que les van a ir Súper súper bien Y como digo Les dejo estos dos mazos Brujita a nivel 13 Chicos Súper súper contentos Y seguiremos trayendo Mucho contenido al canal Espero que les guste el vídeo Espero que me lo apoyen Con un pedazo de like Suscríbanse Si no lo están Para que me apoyen Que sinceramente Me apoyan un montón Activen campanita Para no perderse ningún vídeo Y chicos Chicas Nos seguimos viendo Esta semana En este pedazo de juego De Clash Royale Que la verdad Que pinta muy muy bien Con esta maxeada Que hemos hecho chicos Gente Un saludito para todos Y nos vemos En los siguientes vídeos Un saludo